Con el último trámite hemos aprobado definitivamente el presupuesto para el municipio de Cartagena con la intención de mejorar Cartagena, de no desaprovechar oportunidades tan importantes en este año y sobre todo de afrontar un año que es muy complejo por las consecuencias todavía derivadas de la crisis que seguimos sufriendo y también por la sucesión de citas electorales que vamos a venir este año. Y eso ha sido posible gracias a que tenemos mayoría y a que tenemos estabilidad en Cartagena, porque otros grandes ayuntamientos de la región y de España no han podido hacerlo y han tenido que prorrogar los presupuestos de 2022 con las connotaciones negativas de lo que supone. Tener que prorrogar un presupuesto no te permite cumplir los objetivos y mucho menos tampoco cumplir las condiciones, los criterios, las exigencias de los fondos europeos y la financiación externa que estamos consiguiendo. De tal manera que con el presupuesto de 2023 para mejorar Cartagena tenemos más ayudas para la creación de empleo, más inversión en obras que van a suponer también apuntar a la creación de empleo, más ayudas a las familias que van a tener una bajada de impuestos y por tanto van a tener más de 6 millones y medio de euros en su bolsillo y también mantener la protección social que necesitamos consolidarla porque todavía hay muchos cartageneros que lo pasan mal y que siguen viviendo, como digo, esta situación de crisis y necesitan superarla de una vez por todas. Además es un presupuesto muy importante porque, por ejemplo, por tercer año consecutivo en Cartagena, quien quiera crear un negocio o quiera traspasar su titularidad no paga nada y tampoco hemos llevado a cabo en el presupuesto la subida del IPC. Hemos congelado también los precios, las tasas y todos los impuestos que tramitamos desde el Ayuntamiento de Cartagena precisamente con ese fin, ayudar a las familias y ayudar a las empresas. También nos va a permitir crecer como capital turística, nos va a permitir nuevos contratos para modernizar servicios y nuevos fondos para invertir en nuestros barrios y diputaciones. Pese a las circunstancias en esta legislatura, también si comparamos este presupuesto con el de principio de legislatura y pese a las crisis que hemos vivido, es también mejor presupuesto que el que aprobamos en 2019. Es mejor presupuesto porque hemos crecido el doble en inversiones, hemos crecido también el doble en inversiones en nuestros barrios y diputaciones y hemos fomentado las ayudas sociales bajando a la mitad la deuda que teníamos con los bancos, con las entidades bancarias. Por tanto, es un presupuesto que nos permite poner en marcha cuanto antes todas las medidas y todas las actuaciones que son buenas para mejorar Cartagena y no perder ni una sola oportunidad.